¡Feliz Viernes para todos y bienvenidos a Show Caracol! La niña sigue impactando en las noches Caracol por su historia, talento actoral y últimamente por los efectos especiales. Pues seguimos paso a paso la caracterización en el cuerpo de Gilma Fonseca, la enfermera jefe que murió en medio de un procedimiento quirúrgico, un trabajo sorprendente de maquillaje y tecnología. La vanidad e irresponsabilidad de Gilma la llevaron a la muerte, quería lograr el amor del decano, no mide las consecuencias y cayó en manos de un falso cirujano que la dejó morir en plena mamoplastia, luego fue arrojada a un basurero. El trabajo que sorprendente de las cámaras comenzó con la simulación de las heridas posteriores a la cirugía en el cuerpo de la actriz. Este fue el resultado de la descomposición del cuerpo. La labor estuvo a cargo de Aros FX, empresa de efectos especiales creada hace cinco años por tres artistas plásticos. Si hacemos cuentas fueron cinco días de taller, cinco horas de maquillaje y en la emisión salieron por muchos cinco minutos. Pero esta es la ventaja, de que sea impactante y de que sea concreto y conciso. Para la actriz Mariata, personificar a Gilma en el momento de su muerte fue un verdadero reto. Me aplicaban mucha agua, entonces sentía frío, la pintura es de alcohol, entonces llegó un momento en que ya me mareaba tanto que nos tocaba parar, salir, respirar y obviamente había mucha gente, entonces apenas salía yo con esta cara, todo el mundo quedaba como aterrado. Pero el trabajo no terminó allí, después llegó el momento más dispendioso y de cuidado, la desmaquillada, trabajo que duró dos horas más.